Voy a quedar atrás, allá, pero quiero regalarles un cuento que así mis chiquillos, así como ustedes descubrieron su cuento, yo también descubrí este cuento que todavía no lo hago tan bien como ustedes, pero ¿me dan chance de que se los cuente? Sí, a ver, bueno, si me dan chance, espero no me falle nada, bueno, este cuento que les quiero contar se llama Cielo Despejado. Y que también está en la colección de libros de su biblioteca, ¿qué? Ah, ahí está, y este cuento es un cuento de E. Martínez con ilustración de Claudia Navarro, y este cuento dice más o menos así. Todas las tardes, la abuela recogía a Lola en el colegio y la llevaba a casa en su camino. Lola tiene apenas cinco años y no debe viajar en el asiento delantero, comentaban las madres de los otros niños. Ni Lola, ni Lola, ni la abuela respondían a esos comentarios, porque ciertos comentarios no admiten respuesta. En la casa los acompañaba Julián, el gato. Por las noches, la niña, la abuela y Julián salían al balcón a mirar el cielo. Los padres de Lola andaban en aviones y debían permanecer el cielo despejado. Cuando los padres de Lola venían a casa, Lola y la abuela les preparaban una cena especial. Después se quedaban junto a ellos mirando la tele. Solo Julián, el gato, solía vigilar el cielo. Una tarde, la abuela no fue a recoger a Lola. La profesora llamó por teléfono y la abuela apareció de inmediato en su camión. Pero cuando intentó hablar, no podía hacerse entender. En una libreta que traía en su bolso, la abuela había escrito muchos mensajes para cuando llegar a este momento. La abuela padecía la enfermedad de la vida. El último mensaje que la abuela había escrito era para el coche. Si te pregunto quién eres, dibujame un camión. Únicamente Lola y la abuela entendían el significado de este mensaje. Los padres de Lola ya no andan en aviones. Ahora, por las noches, están siempre en su casa. ¿Es cierto que a la abuela hay que cuidarla como si fuera un bebé? Preguntaban las madres de los otros niños en el colegio. Lola no responde porque ciertas preguntas no merecen respuesta. Cuando Lola llega del colegio, la abuela le sonríe como desde otro mundo. Lola ha dibujado para ella un cielo despejado. La abuela pronuncia un nombre. Julián. Julián. Lola pone sobre el cielo un gato. La abuela repite muy convencida. Julián. Julián. Entonces, Julián, el gato, viene hasta el balcón. Y se quedan los tres. La niña, el gato y la abuela mirando el cielo. Todas las tardes, aparece un camión en el cielo. Lola sube al asiento del conductor y comienza a recordar con la abuela. El camión avanza entre las nubes. Lola sabe llevar muy bien a la abuela. Comenta a los padres con orgullo. Y colorín colorado, este encuentro se ha acabado. Muchas gracias. Así como los cuentos que ustedes contaron nos llevan a reflexionar, yo hoy también quiero que reflexionen sobre de verdad la misión que hoy cumplen con este festival. Lo que hacemos es de manera sencilla y de corazón. No lo hacemos por la competencia. Lo hacemos porque nutre el alma como lo que hoy también entre sus niños. Este proyecto es un proyecto de corazón que no ve banalidades. Que no ve lugares. Que ve niños y que ve seres humanos que quieren cambiar la vida de otros niños. Nosotros tratamos de llevar esperanza. De que esperanza de que esto puede cambiar. De que nuestra realidad educativa puede cambiar. Y que mejor que sea a través de estos niños embajadores de la ley. Vuelvan a dar un aplauso muy fuerte. Y yo les tengo el micrófono de así al maestro Eligio. Y que aquí seguimos a sus órdenes como siempre. Muchas gracias.